Buenas tardes, Alejandro Chumacero habló hoy de su transferencia al Puebla del fútbol mexicano, el mediocampista nacional estaría viajando el día de mañana. Alejandro Chumacero se despide del país para ir a jugar al Puebla de México por las próximas dos temporadas. Un Chumacero de selección, un Chumacero de Copa, un Chumacero de Liga, un Chumacero que siempre está dispuesto a los grandes retos, a las grandes batallas. Y hoy por hoy Puebla tiene un bonito reto. Las puertas las deja abiertas para volver a jugar en el país, aunque el deseo del volante es jugar muchos años en el exterior. No pasa nada, no pasa nada, uno se va en paz, tranquilo y lo que queda es el cuidado siempre a mi institución, que es un cariño importante que le llevo yo y el cariño a mis compañeros.